En la semana en la que ha quedado publicada la resolución de una de las convocatorias de ayudas del área de acción territorial más demandadas por los ayuntamientos, la correspondiente a la mejora de caminos e infraestructuras rurales, el presidente de la Diputación realizaba ayer una nueva visita por la provincia, durante la cual tenía la ocasión de conversar acerca de estas subvenciones con los alcaldes y concejales de San Martín y Mudrián, San Cristóbal de Cuellar y Gómez Serracín, beneficiarias de estas ayudas que cada año permiten a los municipios mejorar su accesibilidad y sus vías de comunicación para la actividad agrícola y ganadera. Además, en Gómez Serracín, Miguel Ángel de Vicente, quien aprovecha estas visitas para departir con los representantes locales sobre las distintas inversiones y programas que desarrolla la institución provincial en el territorio, tuvo ocasión de saludar a las alumnas y la profesora de las aulas sociales, dependientes del área de la que es titular. También a su paso por este municipio pudo compartir un rato de conversación con las encargadas de llevar el despacho de pan y bollería Felipe García, quienes trasladaron a Miguel Ángel de Vicente la situación actual en la provincia de este tipo de negocios familiares y tradicionales. Finalmente, durante la jornada de ayer, el presidente de la Diputación se acercó también a Fresneda de Cuellar, donde además de pasear por varias calles del pueblo, conoció el resultado de las obras de las antiguas escuelas, llevadas a cabo gracias al PAIM, y concluyó la ruta en Frumales, donde recorrió distintos puntos de interés de la localidad, incluida la centenaria Olma, y visitó el entorno de la piscina, recientemente mejorado con los planes de ayuda a inversiones municipales de la Diputación.